donde, sin lugar a dudas, se hacen esfuerzos grandísimos por poder brindar bienes y servicios. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, la ingeniero Xochitl Gálvez Ruiz, ha manifestado que es necesario, ¿qué creen ustedes? Vetar el presupuesto de 2017, porque dice que es injusto cómo se están manejando las cosas y poniendo en predicamento, sin lugar a dudas, a la administración de esta delegación, que sin lugar a dudas es la que maneja recursos, dicen, en cuanto a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, una de las delegaciones que más presupuesto tienen. Vamos a platicar con Xochitl Gálvez Ruiz, ya la tenemos en la línea. Ingeniero Xochitl Gálvez Ruiz, agradecemos mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas felicidades. Es un año que no pinta nada fácil. La gente está enojada, con justa razón. De verdad que la clase política estamos obligados a mandar mensajes diferentes con nuestro comportamiento, con nuestra manera de conducirnos. Y bueno, la delegación que más dinero tiene, por supuesto, es Iztapalapa, no Cuauhtémoc. Hay muchas delegaciones con muchísimo más presupuesto que nosotros. Sí somos una de las delegaciones que más recursos le pagan al gobierno de la ciudad, en materia de predial, en materia de impuestos sobre la nómina, en materia de derechos inmobiliarios. Y si fuéramos un municipio, pues por lo menos nos quedaríamos con el predial, como lo hace cualquier municipio del país. Y te aseguro que esta delegación no necesitaría mayores recursos que su impuesto predial. Pero no es así. Así son las reglas del juego. Lo que yo pedí, en concreto, Eduardo, fue ventar la partida discrecional de cuatro mil millones, que se negoció en el último minuto del presupuesto, y donde sin una fórmula matemática transparente, ya el diputado Delgadillo salió a comentar que se hizo para compensar a Benito Juárez, porque tiene menos presupuesto que Miguel Hidalgo. Que también es una delegación panista, ¿no? Sí, pero más que un tema de delegaciones, si gobierna el PAN o el PRD o Morena, se tendría que definir cómo se distribuyen estos recursos. No queda claro en función de qué fue. Si hay un error en la fórmula matemática original, se debe de corregir. Y si a Benito Juárez le deben retocar tres mil millones, que le toquen tres mil millones. Yo ni siquiera estoy cuestionando los cien millones de pesos, yo estoy cuestionando la forma. Se presta a lo que le hemos llamado en el gobierno federal, en los famosos fondos moche, porque pareciera que se negocian entre ellos de acuerdo a intereses políticos, y no a intereses reales. Entonces, nosotros, yo lo que te voy a plantear en la controversia constitucional, ya que no fue evitado el presupuesto, es cuál fue el criterio con el que este fondo de cuatro mil millones de pesos se asignó. Se asignaron cerca de dos mil ochocientos millones a las delegaciones. Por ejemplo, en el caso de las delegaciones del PRI, hubo una delegación, Magdalena Contreras, que le dieron doscientos cincuenta millones, y a Milpalta setenta y cinco, ¿no? Yo pienso que Milpalta tiene muchísimas más necesidades que Magdalena Contreras. Y es por lo que aportan, o en el caso de Cuauhtémoc, donde a la única delegación que le va muy bien a Cuauhtémoc, y al resto como LALPAN, pues le asignan una ridícula cantidad. Entonces, creo que el tema fundamental y de fondo es el cómo se asignaron estos recursos. No hay una lógica, no hay un tema de transparencia, y sí creo que el PAN era el partido fiel de la balanza, porque sin los votos del PAN, el gobierno del PRD, pues no hubiera sacado adelante este presupuesto. El PAN siempre se ha caracterizado por ser un partido de oposición responsable, a mí me parece que sí debe de sumarse y de aprobar el presupuesto, y si fue por partido, que suena que sí fue el reparto, pues dentro de las delegaciones del PAN, pues hay dos, a una se le dan el setenta y cinco por ciento de los recursos, y a otra el veinticinco. Sí creemos que Miguel Hidalgo contribuye con el Producido Interno Bruto del país, contribuye con pago de gasto previal, y se pensaría que Miguel Hidalgo no tiene necesidades. Bueno, es una delegación extensa. Hacía muchos años que no se repavimentaban las calles, fácil cincuenta años en la zona de bosques de las lomas, en las lomas, que no se cambian las tuberías de drenaje, que no se cambian las tuberías de agua. Le hemos apostado muchísimo a los programas sociales, y me parece bien, pero yo creo que mucha gente preferiría servicios urbanos de calidad, una calle pavimentada, alumbrada, desasolvada, sin basura, en lugar de una despensa. Que al final de cuentas, Xochitl Galvez, por eso pagamos los impuestos, para que nos lo regresen en servicios. Lo que me preocupa, Xochitl, es que Jorge Romero, el diputado coordinador de la bancada de acción nacional en la Asamblea Legislativa del Sito Federal, dice que esto es un berrinche de tu parte. ¿Qué opinión te merece las expresiones que tiene el señor diputado Jorge Romero? Primero, él está obligado a dar una explicación que él cobra como diputado, él representa los intereses de los ciudadanos, no es un tema de berrinche, es un tema de explicación. La explicación que dan, que con ese fondo están compensando lo que tiene Benito Juárez menos, me parece erróneo. Jorge Romero tiene la capacidad de poder compensar desde la fórmula matemática. Si está mal la fórmula, que se corrija. Para eso es una mayoría, y el PAN y el PRD tienen mayoría para ser equilibrados. O sea, yo creo que lo que tiene que hablarse es de justicia, de ética y de transparencia, no de berrinche. Pero yo también consideraría, Xochitl Galvez, que si un ciudadano, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, paga una cantidad muchísimo mayor de impuestos, se le deberían dar bienes y servicios de mucha mayor calidad, porque los está pagando. Esta fórmula matemática que tú estás planteando, está considerando las aportaciones que hacen los ciudadanos y la cantidad de ciudadanos que hay en cada una de las delegaciones. Mira, yo sé que es por aportaciones, la fórmula, sé que es por territorio, en este caso, y por marginación. Y seguramente por habitantes. En el caso de territorio, por ejemplo, es mucho más grande Miguel Hidalgo que Benito Juárez. El tema de marginación es más marginada Miguel Hidalgo, aunque no lo pareciera, por las zonas nortes de la delegación, Pensil, Sanáhuac, Tacubaya, y por el otro caso que pudiera ser aportaciones, pues Miguel Hidalgo tiene aportaciones más altas que Benito Juárez. Sobre todo por los temas de predial en casos de oficina. Entonces, esta fórmula, Jorge Romero seguro la conoce, porque es parte de la discusión que ellos deben de tener en la Asamblea. Si nunca la han revisado, pues es un error de fondo que sí debería de hacer la bancada del PAN, pero no solo por Miguel Hidalgo, sino por todas las delegaciones. Ese es un tema. Miguel Hidalgo solo recibe el 1% del presupuesto de toda la ciudad. El 1%. De ese 1%, ¿cierto? Cerca de mil millones se van a servicios personales. Sí, y el presupuesto de la ciudad que ronda los 35 mil millones, 37 mil. Sí, de los 212 mil millones, los 206 mil millones que se asignaron, solo el 1% es para Miguel Hidalgo, del total. Si te das cuenta, entrada, hay una asignación muy corta a las delegaciones. La asignación a las delegaciones debería de ser más alta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentar los problemas cotidianos de la basura, del desasolve, del pavimento, del alumbrado. Ahora, sí sería importante que se etiquetaran los recursos y que no se usaran en despensas, en tinacos, en regalos con uso electoral. Creo que eso es lo que ha viciado el que no se den suficientes servicios urbanos. Tú puedes venir ahorita a Miguel Hidalgo y puedes ver la cantidad de pavimento nuevo que hemos hecho en la delegación. Si la gente lo empieza a notar. Tenemos todo un programa para poner 10 mil lámparas este año en las zonas donde tenemos más inseguridad. Estamos haciendo cosas importantes con el presupuesto, pero las podríamos hacer todavía mejor. Yo no había pedido grandes cantidades, había pedido 185 millones más de lo que me habían etiquetado. Me dieron 100. El problema no son los 100. El problema es las formas. El problema de fondo es por qué a una delegación 300, que fue el caso, por ejemplo, de Coyoacán, que fue el caso de Benito Juárez, que fue el caso de Álvaro Obregón. Pareciera que se protegió a las delegaciones del PRD, a una de Morena y a una del PAN y a dos del PRI. y somos seis delegados a los que se nos dio menor cantidad de recursos. Bueno, por eso vamos a la Suprema Corte de Justicia, que sea el máximo tribunal el que defina si es lógico que los diputados asignen el presupuesto de acuerdo a sus intereses políticos. Me pasó lo mismo en el Congreso Federal. Los diputados del PAN asignaron el dinero a Benito Juárez. O sea, pareciera que pues yo no les represento políticamente nada, pero ellos no deberían de pensar en mí como delegada. Deberían de pensar de que aquí en Miguel Hidalgo hay ciudadanos que votaron por el PAN, más que la delegada. Y la garantía que yo les doy es que no me estoy robando el dinero. Eso sí, de verdad, que tengan la certeza de que soy una delegada honrada, trabajadora y que estamos dando resultados. Pero bueno, ya así es y así ha sido. Esto de los fondos Moche es algo que empezó hace algunos años y la parte que a mí más me preocupa es que el legislativo es un poder que debería de equilibrar al Ejecutivo. Y no se está viendo en ningún orden ni en la Ciudad de México ni a nivel federal Xochitl Galvez. Oye, te hemos visto mucho en redes sociales. ¿Cuáles son los problemas que estás enfrentando más graves, más fuertes en tu delegación? Amén de esto del gasolinazo, ¿eh? No, y la inseguridad. O sea, a ver, ¿por qué están ensabronados los ciudadanos? Porque esa es la palabra. Porque están pagando una gasolina con un impuesto, el 10, de un 45%, que son 270 mil millones. ¿En qué se ve reflejado a los ciudadanos ese dinero? Esa es la bronca. cuando vemos escándalos de gobernadores, de Borges, de Duarte, escándalos de la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que el ciudadano piensa? Yo sí me tengo que sacrificar para que esta bola de políticos mafiosos se reparte en mi dinero y yo no vea los resultados. Entonces, sí hay un enojo. ¿Cuál es un problema que tengo ahorita en la inseguridad? El secretario de Seguridad Pública ofreció entregar 40 patrullas en diciembre del año pasado. No se entregaron. Hay sectores donde una patrulla está cubriendo cinco o seis sectores. Es imposible. Entonces, nos tiene arrebatada la inseguridad en esta delegación y la gente me reclama a mí. Pero yo no tengo el mando de la policía. O sea, yo no puedo definir quién es el jefe policíaco de Miguel Hidalgo, quiénes son los jefes defectó, cómo se gasta el dinero de la seguridad, cuántas patrullas. Te voy a poner un ejemplo que pasó la última semana de diciembre. Me llamó un vecino por el Twitter que habían llegado tres patrullas para extorsionarlo con dos mil cientos pesos porque quería subir una alfombra. Sí, que tenían las alfombra en la calle y quería subirlos a su piso, ¿no? A su piso. Y por estar bloqueando la vialidad, le decían los policías, pues tenía que entrarle con una iguala para el fin de año, ¿no? Imagínate nada más. Entonces, tres patrullas para un vecino que quería subir una alfombra. No es su facultad de las patrullas esa. Cuando tienes un problema de inseguridad, pero no haya un asalto porque no se aparece ninguna. Entonces, ese es un problema serio que tenemos ciertos policías, porque no voy a decir todos, buscando dónde extorsionan. Intenta pintar tu barba, intenta arreglar tu banqueta, intenta arreglar tus jardineras y te caen para remitirte al juzgado cívico. Entonces, ese es mi problema mayor, la inseguridad. El gasolinazo pues va a ser un problemón, va a haber un enojo ciudadano y los ciudadanos no van a decir quién me la hizo, quién me la pague. Sí, van a buscar quién se las pague, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar en tu delegación al respecto? Porque ya se está apreciando que no son los ciudadanos propiamente, sino grupos políticos y grupos de interés que son los que se están movilizando para tomar las gasolinerías, para saquear las gasolinerías, inclusive las pipas, de Pemex ya han sido paradas y se reparten la gasolina como si fuera ¿qué te voy a decir? Comida o alimento necesario, ¿no? Sí, perdón, en abusivo, yo lo que voy a hacer como delegada, una, no hay vales de gasolina para funcionarios, la gasolina solo se emplea para temas operativos, camiones de basura, patrullas, camiones de mantenimiento urbano, alumbrado público, desasolve, bacheo, todo lo que tiene que ver con servicios urbanos, una parte para temas operativos, todo esto que vamos a los tribunales de lo contencioso, los mensajeros, que en general acabamos de comprar 15 bicicletas eléctricas para que se empiecen a mover en bicicleta. ¿Y con casco o sin casco? Con casco, sí. Con cascos y coderas y hombreras porque en esta ciudad circular con bicicleta es un poco peligroso, ¿no? Yo lo hago y si tomas tus precauciones la verdad es que puede ser seguro, pero si tienes que estar al alba y tratar de agarrar ciclovías o agarrar vías que no sean vías primarias. No le recomiendo meterse a Marina Nacional ni a Ejército ni a ciertas calles que sí pueden correr riesgo su vida. Es mejor ir por las ciclovías o por vías secundarias donde la velocidad a la que van los vehículos es mucho menor, agarrarse el carril central, o sea, si van en un carril agarrarse al centro, no irse a la orillita porque ahí los pueden aventar y golpear, los invito a que vengan a la biciescuela, pero es una buena alternativa para nosotros para bajar costos. El otro tema pues muy importante, de verdad, algo que te quiero decir es hacer un buen manejo de los recursos públicos, o sea, yo sí creo que si quitáramos el moche de la corrupción, podríamos ahorrar esos 270 mil millones de pesos de IEF que le pusimos a la gasolina. Si todos los funcionarios quitáramos pequeñas cosas innecesarias, a ver, ¿cómo funcioné yo en lugar de siete, de nueve direcciones generales, solo tres? Y la delegación sigue operando. Le bajaste al orden administrativo, ¿no? Claro, o sea, quité seis directores generales y la delegación no ha dejado de dar servicio. Entonces, todos los municipios podríamos hacer algo, quitar esas funciones no sustantivas, o sea, la dirección de espectáculos públicos, ¿no? o la dirección de fiestas o la dirección de tanta estupidez que se ha creado en el gobierno que si se quitara, todo ese dinero se podría reducir. Entonces, eso tenemos que hacer, bajarle, bajarle, bajarle a los costos, no se pagan comidas de funcionarios, quitar un montón de cosas innecesarias. Nos encanta el pan y circo y todo el mundo le encanta organizar fiestas a costa del erario. Creo que tenemos que ser muy prudentes para que esa reducción del gasto sirviera para compensar los efectos que va a tener la gasolina. Mira, si con el dinero del IEPS se construyeran más líneas de metrobús, más líneas de metro, pues la gente podría utilizar el transporte público. Y entonces, está bien que cueste cara la gasolina, pero tienes otras opciones. Pero hoy le va a pegar a la gente más humilde porque tiene que tomar el transporte y va a encarecerse. Pues sin lugar a dudas hay mucho que hacer y si me lo permite Xochitl Galvez, Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo, le vamos a dar seguimiento a estos 18 meses que te restan de administración, ¿no? Porque ya prácticamente en 18 meses pues se acabó la administración también. Pues sí, y vamos a hacer que este año sea un año importante, sea eficiente, sea productivo. Por cierto, el año pasado se graduaron 715 personas de algún oficio en la delegación, ya están en la bolsa de trabajo, así es que estas 715 personas hoy tienen una mejor herramienta para enfrentar la vida. Sí, va a estar este 2017 crítico, 2018 se dice que va a estar todavía peor que el 17 y ya vemos los anuncios que se están haciendo en Estados Unidos, las inversiones que iban a venir simplemente no llegan por la inseguridad social y jurídica que representa México Xochitl Galvez. Esta propuesta que tú haces no sólo de apretarse el cinturón sino hacer el gasto eficiente por parte del gobierno por un lado y por el otro lado que no se siga sangrando a los ciudadanos, yo creo que hay que darle seguimiento y ver que se cumpla, ¿no? Si me lo permites. Ahí estamos en contacto y un gusto y un saludo y decirle al PAN que no tiene que ver con berrinche, tiene que ver con transparencia y con permisión de cuentas. Estamos al pendiente, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada. Hasta luego. Es Xochitl Galvez Ruiz, jefa delegacional en Miguel Hidalgo y como lo aclaró, no es berrinche, simplemente es lo que debe ser. Vámonos a Visión Laboral. Visión Laboral con Javier Cerón. Víctor Obrero, sí.